¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches nuestros señores de prensa! Chalaca TV. ¡Nos encontramos hoy en la compañía Salvadora de Bomberos. Número nueve, exactamente. Ubicada en ciudad Satellite de Santa Rosa es la calle Misionero Carvajal, cerca al pasaje de los dominicos y como pueden observar hoy están celebrando los 151 años de fundación de la compañía y como puede ser el transcomandante Caicho que siempre nos ha abierto las puertas aquí del recinto y aquí están los bomberos celebrando este aniversario tan emotivo, hemos tenido unas palabras hace unos momentos de algunos excomandantes que también se encuentran aquí presentes en la compañía y como pueden ver están aquí así mismo también otros integrantes, otros bomberos de las distintas compañías del Callao que se han podido acercar el día de hoy para bueno formar parte de esta celebración, de esta serenata que hemos podido presenciar hace unos minutos como pueden observar, bueno ahí está la alegría de los bomberos hace una semana aproximadamente ellos hicieron una apoyada aquí para poder lo que es arreglar el cuarto de máquinas pintarla, poder lo que es pintar la fachada y bueno el mantenimiento de algunos vehículos lo cual fue muy recibido aquí por la comunidad de Santa Rosa que bueno pudieron colaborar y bueno el día de hoy ya están celebrando aquí el aniversario 151 años cumple la compañía salvadora de bomberos número 9 del Callao ubicada aquí en Ciudad Santilujo de Santa Rosa la calle Misionero Carvajal así mismo resaltar también la presencia de distintas compañías bomberos del Callao que se han acercado hoy para hacer esta serenata como nos comentaba el comandante hace unos minutos ahí como pueden ver recién están llegando y ahí están en la entrada, bueno en la entrada de la avenida, cerca de la avenida Bertelo las maquinarias que han venido hoy a saludar aquí a la compañía de bomberos salvadora número 9 le damos las felicitaciones de nuestros queridos seguidores Yacenia Aguirre dice felicidades bueno es un honor también poder estar aquí, bueno presenciar eso debido a que estas personas aquí, los bomberos salvan las vidas arriesgan sus vidas para poder mantener a salvo a la comunidad como pueden observar ante cualquier emergencia ellos están siempre las 24 horas sea feriado o no para poder atendernos a nuestros señores le pedimos por favor compartir la transmisión que sin mucho la cosa se enteran de lo que viene siendo en esta parte de la región del Callao estamos en Ciudad Satélite de Santa Rosa recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de toda la provincia constitucional 啊òng a la Escuela de Bu Rosa a la Escuela de Bienestar a la Escuela Oro toman a la Escuela de Buñal a la Escuela de Cristin a la Escuela de Barrera Estamos aquí en la compañía salvadora de bomberos número 9 ubicada en Ciudad Satélite de Santa Rosa, en el Callao, en la calle Misionero Carvajal 151 años, cumple la compañía, como pueden observar han pasado ya varias maquinarias de distintas compañías de bomberos del Callao saludando aquí en esta serenata a los bomberos que día a día están aquí bueno, salvando nuestras vidas, ahí como pueden observar, abrazándose entre compañeros ya va a empezar la celebración en unos momentos, están coordinando todo y recuerden también compartir esta información, que así más chalagos se enteran de lo que viene sucediendo en esta parte de la región del Callao ¡Gracias! ¡Gracias! A nuestros seguidores les informamos que estamos en el 151 aniversario de la compañía bomberos salvadora número 9, ubicado aquí en Ciudad Satélite de Santa Rosa, en el Callao ya hemos visto, hemos presenciado la serenata de otras compañías que han podido acercarse el día de hoy hasta este punto, para poder celebrar, y ahí como pueden observar ahí está la torta conmemorativa, por estos 151 años de la compañía salvadora número 9 están como pueden observar todos los bomberos de esta compañía y así mismo también otros que han podido venir en otros puntos del Callao ¡Gracias! 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 Hoy empiezan los 161 años, y démosles la bienvenida, compañeros, un, dos, tres. ¡Bum! ¡Salvado! ¡Hale callado! ¡Ram! 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 ¡Cantos a la Cámara! 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 Están 151 años recién cumplidos a todos nuestros ciudades de prensa chalaca que nos están expectando el día de hoy. Sí, miércoles 5 de junio ya, 151 años de la compañía salvadora de bomberos número 9, aquí en Ciudad Satirite de Santa Rosa, en la calle Misionero Carvajal. Como pueden observar, ya hemos visto la serenata que han pasado los distintos vehículos de las compañías del Callao, que se han acercado el día de hoy aquí a saludar. Y como pueden observar, bueno, vemos varios bomberos aquí, todo lo de esta unidad y también los que han sido invitados de otras compañías. Ahí vamos a entrevistar. Comandante, ¿qué tal? Felicidades por los 151 años. ¿Qué emoción, qué es lo que siente usted con este procedimiento que lo hemos visto y cómo lo han cargado, lo han levantado hasta el cielo? Es un momento muy, muy emotivo, una institución que cumple 151 años. Incito a todas las compañías que mantengan esa hermandad y agradecer a todas las hermanas compañías de bomberos que han venido a felicitarnos. Y la salvadora por siempre, que salvadora por siempre al servicio de la comunidad. Ustedes también están al servicio ahí de la comunidad las 24 horas del día. Siempre ustedes están disponibles, están arriesgando también sus vidas, no solo por los chalacos, sino en general por los peruanos. Sí, definitivamente las 24 horas del día, los 365 días del año al servicio de la comunidad, arriesgando nuestras vidas para salvar otras. Y quizás un mensaje, bueno, a la comunidad, ¿no? Ustedes siempre están ahí disponibles para nosotros, ¿no? En general y quizás para los jóvenes, los jóvenes más que nada, ¿no? Que quisieran seguir este camino de ser bomberos, ¿qué les diría usted? Bienvenidos sean. Las convocatorias se abren en las páginas, en las redes sociales de la compañía. Y siempre estamos recibiendo a los chicos, pasan por un proceso de selección para luego poder pasar a la escuela básica y puedan graduarse. Muchas gracias, comandante, por las palabras. Sigan disfrutando, ¿no? Felicidades, felicidades ahí con los chicos. Gracias a ti. Ahí está, ahí como pueden ver las palabras del comandante Caicho aquí, él quien está a cargo de la compañía salvadora de bomberos número 9. Con estas imágenes nos despedimos, ahí como pueden ver la euforia, la energía aquí de los bomberos de la compañía salvadora número 9. Desde Ciudad Satélite Santa Rosa, calle Misionero de Carvajal, transmitido por la prensa de Chalaca, Salvador Alvarado.